ok este es el vídeo número 559 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior permítanme abro aquí github desktop refactorizamos la clase que contiene las rutas de tipo vehículo estas rutas ya están operando quiero validar por ejemplo a ver intentemos editar esta tipo vehículo 1 damos clic en editar damos clic en eliminar se elimina las voy a eliminar todas verifiquemos en la base de datos si todas esas entradas registros fueron eliminados de la tabla tipo vehículo efectivamente ya no existe intentemos crear otra tb digamos 5 ahí está se refleja en la tabla si la eliminamos directamente de desde la base de datos aquí le damos clic en eliminar guardamos los cambios refrescamos y ya no está aquí estoy refrescando el registro fue eliminado de forma satisfactoria bien entonces podemos continuar avanzar con el proceso de organización de rutas en clases por ahora dejamos este archivo voy a dejarlo abierto esto lo puedo cerrar este requirements también usuario cliente perfecto regresamos al archivo road vehículo tipo vehículo tipo vehículo tipo vehículo tipo esta ruta debería estar aquí a ver eliminaré esta entrada verifiquemos a ver si funciona no name error is not defined en que archivo se produce el error template ok en el archivo aquí se señala vehículo tipo road.py vayamos ahí ese ese elemento se utiliza aquí realizar la importación desde flags control r hay otro error vehículo dice que no se puede encontrar una url para el endpoint vehículo tipo vehículo tipo vehículo tipo se supone que vendría a ser esta que pasa si le quito aquí este prefijo a ver control r tampoco hay problemas hay problemas o sea están funcionando el resto de rutas porque este que es de eliminación funcionó aquí si estamos en vehículo tipo vehículo tipo ok vehículo tipo no encuentra esta será de esta manera como sugiere acá a ver esto se llama vehículo tipo debería quedar registrados el punto blueprint punto road este blueprint este blueprint será el que los agrupa porque si dejamos vacío no no acá nos está diciendo que no debería ir vacío vehículo vehículo tipo entonces quizás este sea el prefijo a ver si de pronto funciona así vehículo tipo dice que este método dice que este método no está permitido dejemos así vehículo tipo refrescamos vaya vehículo tipo vehículo tipo nos está sugiriendo que en lugar de dejar vehículo tipo lo dejemos así ok por el blueprint correcto correcto ubiquemos en el archivo en el archivo de vehículo tipo url url a ver quizás está consultando desde el base o desde la barra lateral sidebar aquí vehículo tipo punto vehículo tipo aquí es donde se produce el error a ver ahora sí ese ese era el problema como tal la convención la convención podría ser esta misma esta como tal es el módulo o el blueprint vehículo tipo voy a cambiarlo acá así correcto correcto refrescamos esta vista control r debe quedar funcionando iré hasta github desktop hay varios cambios escribamos escribamos el blueprint tiene la ruta el blueprint tiene un nombre que se debe utilizar en la composición la composición de url perfecto las demás funcionan por ejemplo si aquí le digo crear tb6 vayamos acá listo verifiquemos que esté presente en la base de datos entramos a dbbrowser forcec light ahí está la voy a editar voy a editar el registro como tal clic en editar tipo de vehículo 6 le damos clic en editar ok está el registro ahí presente regresamos al tbbrowser forcec light se cambia ok ahí está la fecha de creación la fecha de actualización perfecto eliminemos el registro directamente de la interfaz gráfica dando clic en este botón damos clic ahí encima opera revisemos se que light aquí el visualizador ya no existe entre los registros presentes no existe perfecto 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 avancemos con el resto de rutas regresamos a rose.py estas de aquí ya las podemos eliminar hasta aquí perfecto tarifa tipo creemos un archivo un archivo que se llame tarifa tipo guión al piso roads punto py básicamente desde vehículo tipo roads puedo básicamente copiar todo esto pegamos aquí aquí el nombre el nombre sería tarifa tipo roads esperamos a ver que puede hacer aquí copilot ahí está procesando observemos la esquina inferior derecha es lo que trae listo traigamos desde roads tarifa tipo tarifa tipo tarifa aquí acomodo esta parte del código todos permiso fueron app punto modo roads e import todos permisos ahí quitamos ese primer problema y el del app aquí es el punto blueprint queda corregido y necesitamos importar tarifa tipo tarifa tipo escribamos acá tarifa tipo perfecto este vehículo tipo lo quitamos este lo podemos dejar por el momento el de base de datos vehículo tipo quitamos esa importación busquemos el resto de rutas que empiezan por tarifa tipo antes un commit permítanme un segundo he regresado he regresado tarifa tipo estamos aquí hice el commit alcancé a hacer el commit parece que no inicio de la modificación no así no no me gusta ese commit encapsulación de rutas de tipo de tarifa en una clase voy a aumentar el tamaño del texto un suscriptor del canal lo solicitó perfecto encapsulación de rutas de tipo de tarifa en una clase busquemos por aquí puede ser tarifa tipo si busquemos por tarifa tipo en roads aquí hay otra otra de put la primera era de post esta es de elite copiaré estas tres rutas poco a poco este archivo se va volviendo más pequeño hay trabajo por hacer debemos tener mucha paciencia nos toca tener paciencia esto no es un trabajo fácil esto es un trabajo de exigencia mental listo ya sé que pasa hasta aquí necesitamos hacer intentación ser punto blueprint hacemos el cambio aquí acá también perfecto habrá un mensaje de advertencia parece que no yo creo que así un commit que diga rutas crud rutas crud en una clase rutas aquí sería post put y delete en una clase listo busquemos en rows tarifa tipo no hay nada con guión al piso tarifa de tarifa pero estas son las como tal las tarifas perfecto de tarifa debería llamarse esta función esta función donde más aparece en el código ahí solamente hay tarifa nada más existe otra función con este nombre solamente es listo, podemos subir estos cambios al repositorio remoto vamos a GitHub Desktop, damos clic ahí en ese botón dejamos hasta este punto muy bien genial